en este momento te comparto cómo poder crear lo que viene siendo la introducción de tus vídeos utilizando tu logotipo o tu firma entonces en este momento lo que voy a hacer voy a compartir contigo una página que yo utilizo aunque existen varias y estaré compartiendo contigo a través del tiempo diferentes plataformas y todo lo que yo estoy haciendo para poderlo compartir contigo entonces la que voy a utilizar el día de hoy me voy a ir a la página de motionarray.com esta página que estás viendo aquí se llama motionarray.com arriba puedes ver aquí lo que viene siendo el url lo que viene siendo el enlace directo incluso también lo estaré poniendo el enlace de esta página abajo de este vídeo para que tú puedas tener la forma más fácil para ti todo lo quiero hacer muy fácil para ti en esta página vas a notar que quiero utilizar adobe adobe after effects adobe premiere motion graphics aquí puedes ver yo voy a estar utilizando final cut pro en este caso pero tú vas a seleccionar el programa que tú utilices yo voy a utilizar final cut pro aquí puedes ver que hice final cut pro aquí arriba entonces está davinci resolve está adobe premiere está varias diferentes verdad entonces yo selecciono el que voy a utilizar final cut pro en este caso y al lado izquierdo si tú notas aquí en esta parte dice títulos fotos y vídeo logo transiciones fondos overlay slideshows intros y todo esto yo en este momento voy a hacer el logo entonces voy a ponerle aquí logo así para que se propaguen todo lo que son los logotipos las introducciones lo que voy a hacer web de todos estos los podemos hacer un preview podemos ver cómo se mira simplemente seleccionando lo te da un preview de cómo se mira y así es como se miraría entonces en este caso yo voy a seleccionar uno realmente no importa puede ser el que a ti te guste tú nomás bien vas viendo aquí y le podemos dar hacia abajo ir buscando a ver cuál de todos es el que más nos interesa siempre cuando es el logo yo recomiendo que sea corto que no sea muy largo porque la gente quiere pues entrar al vídeo lo más antes posible pueda que le agregues después de tu logotipo algún slideshow de fotografías o de vídeo entonces que el logo no dure mucho tiempo yo te recomiendo aproximadamente como de 2 a 3 segundos máximo sería muy muy importante que no dure mucho tiempo pues entonces digamos que si yo selecciono este de aquí el que se llama quick logo review voy a seleccionar este de aquí y le voy a dar clic lo hacemos preview este de aquí dura 4 segundos está bien no no dura mucho tiempo donde 2 a 3 segundos es lo más ideal pero este caso yo le puedo también cortar un segundo no es mucho entonces para descargarlo simplemente lo que tengo que hacer aquí es y donde dice download lo descargo download y ya se está descargando también si quiero lo que es la música o sea lo que es el el sonido que diga que está atrás de fondo aquí lo vas a poder encontrar y lo tengo que descargar se llama glitch intro logo entonces le doy aquí clic y se va a abrir ese mismo ok entonces para descargarlo simplemente me voy arriba aquí donde dice download ya lo había descargado anteriormente entonces por eso dice download again este entonces como ya descargue lo que viene siendo el 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 logo y luego lo que el intro del logo ahora también glitch intro logo así se llama la el sonido me voy para atrás para que puedas ver el otro este se llama quick hud logo review entonces ya los tengo descargados ahora lo que tengo que hacer en este momento es irme para acá para mi programa de lo que viene siendo final cut pro y abrir el programa de final cut pro ahorita antes de abrirlo lo que voy a hacer muy aquí donde dice downloads aquí puedes ver las descargas aquí las tengo entonces tengo el primero que es este de aquí quick hud logo intro reveal ese es y luego glitch intro es el audio ahí tengo ya los dos el lo que viene siendo el intro y el audio verdad estos dos de aquí ya los puedo eliminar ok ya para que me queden aquí en mis descargas es lo único que voy a tener ahora lo que quiero hacer voy a abrir ahora sí una nueva ventanilla acá arriba al lado izquierdo puedes notar donde dice new finder window en esta parte de aquí va a ser muy importante que me vaya a más mis aplicaciones mira que dice applications y me oíron dice final cut pro todos los pasos que voy a hacer tienes que seguirlos paso a paso lo voy a explicar despacito también también lo vas a poder este ver varias veces si si no alcanzas a lograr hacerlo bien pues puedes repetir el vídeo mira cuando yo llego aquí en las aplicaciones para poder agregar esas ese intro tengo que irme aquí un dice final cut pro right click este clic derecho con mi ratoncito y aquí donde dice show package contents el contenido del paquete este de final cut pro le doy click y se va a abrir esto que dice contenido cuando se abre esto de aquí ahora lo que tengo que hacer es irme donde dice plugins plugins donde dice plugins ahora me voy a ir donde dice media providers media providers después a motion effects aquí y luego contenidos y luego ya en este momento resources y ya aquí me voy donde dice templates templetas y aquí en este momento como puedes notar dice efectos generadores títulos y transiciones aquí es esta es la carpeta como quien dice la mera 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 donde vamos a poner todo si es un efecto si es un generador si es un título o transiciones en este caso este es un generador generator y es aquí donde yo lo voy a agregar yo agrego abro este archivo de aquí de mi descargas y selecciono este de aquí todo el archivo completamente porque si lo abro puedes ver todo esto de aquí pero le voy a dar para atrás quiero agregar todo el archivo completo lo pongo aquí así y ahora te va a pedir una contraseña de tu computadora para darle permiso le pongo mi contraseña y ya se agrega entonces ya en ese momento ya está agregado se llama acuérdate que se llama quick hug logo review quick hug logo review ok entonces ya lo puedo cerrar en ese momento ya está instalado ahora lo que voy a hacer voy a abrir el programa de final cut pro lo abro muy bien entonces en este caso ahora lo que voy a hacer voy a poner aquí nuevo proyecto y le voy a poner intro para crear mi nuevo intro y lo que tengo que hacer es en este momento ahora que ha descargado lo que viene siendo el el intro de logo simplemente me voy a ir aquí en esta parte de aquí donde tengo mis generadores al lado izquierdo tengo lo que es vídeo audio y generadores aquí puedes ver que están los títulos generadores verdad y tengo que encontrar ahora el quick intro que está por aquí entonces para más fácil encontrarlo como ya sé cómo se llama entonces simplemente le doy aquí donde dice quick intro en la búsqueda quick y va a ser el que va a salir lo agarro y simplemente lo pongo aquí en mi timeline esto lo voy a dejar así como está y le pongo ok ahora si quiero ver un poquito más que se vea más largo el la línea esta lo que es el timeline simplemente lo aquí al lado derecho donde están todos los transiciones y todo eso simplemente lo puedo hacer un poquito más grande en este aspecto de aquí así y puedo extenderlo un poquito más por ejemplo para poder ver todo lo que voy a estar trabajando me voy aquí así y ahora lo que tienes que hacer es prácticamente nada más seleccionarlo ya está seleccionado tengo que importar mi logotipo me voy a ir aquí para poderlo traer y lo tengo en mi escritorio depende donde lo tengas ha guardado tu logotipo yo lo tengo en el escritorio lo selecciono que viene siendo este de aquí el que voy a estar utilizando el arte se comparte y le hago aquí abajo donde dice import selector importar seleccionado y lo selecciono ahora si puedes notar aquí lo tengo de este lado y lo que necesito hacer es seleccionar esto de aquí abajo el intro que está aquí abajo al lado derecho si puedes notar aquí está una flechita hacia abajo arriba al lado derecho aquí selecciono esto de aquí esta flechita y como ya está mi logotipo aquí lo selecciono y le pongo aplicar clip lo aplica inmediatamente ya lo tiene aplicado si puedes notar aquí al lado derecho ahí está aplicado y como ya está prácticamente si puedes notar ahí sale ya el lo que es el logotipo pero lo veo muy chiquito entonces pues si lo quiero que se vea más grande arriba al lado derecho tienes para que escale un poquito más grande ahora sí que ya es a tu gusto pero si tú quisieras también incluso cambiarle el fondo ya ves que el fondo es negro aquí tienes lo que es el background color esto de aquí puedes agarrar esto de aquí o seleccionas esta parte de aquí y le puedes ir moviendo al fondo a tu gusto entonces realmente el fondo pues lo puedes el gusto de cada quien verdad yo lo voy a dejar así aquí me salió esta parte de aquí también de los colores la voy a cerrar esta de aquí y ahora ya lo único que me queda es el audio el audio también lo igual lo puedo importar me puedo ir aquí así y donde dice este mis downloads mis descargas o también otra forma lo tengo que enseñar rápidamente cómo hacerlo donde dice fabián ubai aquí y simplemente me tengo que ir donde dice downloads se pone aquí downloads y le pongo se llama glitch en show este de aquí ese es el audio y aquí lo puedo importar que y aquí está el audio simplemente agarro el audio y lo puedo colocar aquí abajo así de esa manera otra manera también de importar una imagen o un audio es simplemente en este caso como puedes ver aquí tengo toda la pantalla de que es el final cut pro aquí abajo donde está mi finder lo agarro aquí y me voy en dice mis descargas este que es este downloads de ambos de aquí como aquí lo tengo también lo puedo agarrar y arrastrarlo y colocarlo aquí así también de esa misma manera y ya queda colocado ahí esa manera mira ok yo lo voy a hacer un poquito más chico lo que viene siendo el logo para que no esté muy grande ya es a tu gusto lo voy a poner como aquí así más o menos ahora vamos a ver cómo se ve ya en la pantalla grande vamos a esperar que se renderice siempre arriba aquí puedes ver una palomita esta de aquí eso es donde dice cuánto tiempo falta y siempre que esté el progreso espérate hasta que termine esta la palomita ahora lo voy a poner aquí para que salga en grande la pantalla aquí al lado derecho la orilla para que se expanda toda la ventana mira y es así de fácil como podemos crear lo que viene siendo nuestro nuestra firma fotográfica o algún algún intro que tú quieras agregarle si quieres este que sea menos tiempo que seas más rápido también igual se puede tú lo puedes también este incluso cortar un poco si quieres digamos que si lo quiero cortar vamos a ponerlo para atrás como estaba simplemente en final cut pro para cortarlo agarro seleccionó la letra b que se va a hacer como unas tijeritas así de esta manera unas tijeras lo puedo cortar digamos como antes como aquí así también el audio selecciona la letra a para que salga la flechita le puedo quitar ahí así mira y ya nada más me va a quedar a vemos que tanto tiempo dice 5 segundos también lo que puedes hacer para no cortarlo también lo puedes arrastrar así y puedes ver el tiempo ahí estás viendo el tiempo en debajo de la pantalla puedes ver el tiempo y si digamos que quiero nada más que sea tres segundos lo puedo hacer que sea tres segundos nada más vamos a ponerlo como hay tres segundos el audio también lo estiro para atrás hay varias formas de cómo lo puedes hacer pues mira vamos ahora sí ya es tres segundos y ahora sí lo tocamos así de esa manera entonces es así de fácil realmente entonces la página que utilizo es motion array este hay varias páginas donde puedes obtener todos estos diferentes cintos que son muy fácil de obtener de utilizar pues más que nada después de haberlo terminado ya lo único que se requiere hacer es pues exportarlo en este caso lo voy a exportar ya para que quede listo para poder utilizar siempre es lo voy a exportar a mi escritorio o en algún externo o algún disco externo que tú uses de exportarlo simplemente es muy fácil de hacer simplemente te vas arriba donde dice file share y export file y lo voy a nombrar intro ya está ahí intro entonces lo voy a poner intro el arte se comparte y lo voy a poner así nada más next next y me está diciendo dónde quiero guardarlo lo voy a poner en mi escritorio aquí puedes tú seleccionar dónde lo quieres a guardar entonces en este caso yo lo quiero en el escritorio y le pongo aquí save a guardar y en este momento arriba al lado izquierdo puedes notar ahí es donde se está este enviando se está compartiendo y ya quedó listo el vídeo el intro ok es así de fácil no más entonces ahora lo cierro aquí cierro todo mi programa de final cut pro y puedes notar que ya lo tengo guardado yo aquí en el escritorio que viene siendo este de aquí y quedó así ya listo ahí está entonces un enorme gusto compartir contigo cualquier duda déjame saber estoy a la orden para poder apoyarte ok 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 ok